Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la lección Cajal, un año más. A la cuarta lección Cajal, algo que nació de la cabeza de unas personas lideradas por Yolanda Polo, con el empeño de reivindicar a la figura de Santiago Ramón y Cajal de la mejor manera posible. Y una de las mejores maneras posibles es traer a personas de un elevadísimo nivel científico a impartir conferencias todos los meses de diciembre en nuestra universidad. Esta es la cuarta, recuerden que vino Rafael Yuste, Merenu Barbasit, bueno, Merenu Barbasit no vino, vino su imagen a través de dos dimensiones, este mundo bidimensional en el que hemos vivido tanto tiempo. Yo, Ángela Nieto y hoy María José Alonso, es catedrática, creo que de tecnología farmacéutica o algo así, se llama tu cátedra. De farmacia y tecnología farmacéutica en la Universidad de Santiago de Compostela. Ahora le doy la palabra para que la presente a Yolanda. Y es un hito más en este intento de reivindicar la figura de Santiago. Ya saben que aparte de la lección de Cajal, hemos logrado que la catedra de Santiago Ramón y Cajal esté lejos de Madrid o de Barcelona, es decir, que esté en Zaragoza, cosa que casi es milagroso. Estamos en la comisión, hemos logrado estar con el ministerio en la comisión para celebrar el escenario de Cajal. Y que el año que viene, si no se tuerce nada, este mundo actual nunca puede prometer nada, si no se tuerce nada, tenemos un espacio Cajal definitivo, donde, bueno, pondremos a la vista del público muchas de las cosas que tenemos de don Santiago en nuestra universidad. Aquí es este aula, donde físicamente estuvo, estamos en un aula Cajal. Bueno, hemos reivindicado también hace poco el paso de Einstein por Zaragoza, que también fue en esta aula, su paso científico, bueno, en este aula también Cajal, y agradecerles a todos su presencia, porque venir a aprender, sobre todo de lo que menos se sabe, como es mi caso, es una manera de abrir las orejas, de ver el mundo de una manera diferente. Cuando uno estudia más de lo que ya sabe bastante, pues aprende menos, y cuando uno aprende de lo que sabe menos. Y es que algunos de nosotros, algunos no, de los que veo no tanto, algunos de nosotros hoy vamos a disfrutar con María José, a quien agradezco sobremanera que hace toda esta invitación, a trasladarse desde Santiago. Esta nunca es un viaje fácil venir por el norte de España sin pasar, ahora que pasar por Madrid, que es inevitablemente para hacerlo. Le agradezco mucho su tiempo y su esfuerzo en preparar esta charla, para preparar esta magnífica memoria, de la que podremos disfrutar luego más despacio. Entonces, María José, y doy la palabra a Yolanda para que te presente, y enseguida nos iremos ahí para lo importante que es tu charla. Buenas tardes, gracias José Antonio. Como decía el rector, María José Alonso es catedrática de Farmacia y Tecnología Farmacéutica por la Universidad de Santiago de Compostela. Ha sido vice-rectora de Investigación e Innovación en dicha universidad y ha sido científica visitante en las universidades de París, St. Gers y en el MIT, en Estados Unidos. Ha sido pionera en numerosos descubrimientos en el campo de la nanotecnología farmacéutica y de la nanomedicina. Ha coordinado varios consorcios de investigación financiados por la Organización Mundial de la Salud, la Fundación Gates o la Comisión Europea. Es la autora más citada en España en el área de farmacia y ha entrado en el top ten desde hace años en farmacología. Recientemente pasó a formar parte de la power list de los investigadores más influyentes en el campo de la biofarmacia. Ha sido muy activa transfiriendo su conocimiento a la industria. Es inventora de 22 familias de patentes, la mayoría de ellas con licencia para la industria y forma parte de dos start-up. Ha recibido más de 36 premios, entre ellos la medalla La Excelencia en Investigación y Educación otorgada por el Gobierno de España, el premio Jaime I, la medalla Castelao que concede la Junta de Galicia y otros premios otorgados por organismos y fundaciones científicas. Es miembro de varias instituciones internacionales en ingeniería biológica y médica, de la Real Academia de Farmacia de España, miembro de la Real Academia de Medicina de Bélgica y también miembro de la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos. En 2021 fue distinguida con el Premio Nacional de Investigación Juan de la Cierva, otorgado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y este mismo año ha sido nombrada doctora honoris causa por la Universidad de Nottingham. Para nosotros, para la Universidad de Zaragoza, es un verdadero lujo, María José, contar contigo. Muchísimas gracias por tu presencia y por las facilidades que nos has dado para acompañarnos esta tarde. Muchas gracias. Ahora nosotros nos bajamos abajo para poder ver. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas de verdad por esta maravillosa acogida, por esta presentación. La verdad es que estoy encantada de estar aquí porque tengo familiares, amigos y hacía tiempo que no había tenido la ocasión de visitar Zaragoza. Bueno, también con la pandemia, ¿no? Estamos un poco deseosos todos de contacto visual y contacto físico-humano. O sea que agradecidísima a la Universidad de Zaragoza. Gracias, querido rector, muchas gracias, querida vicerrectora Yolanda. Hemos pasado un día estupendo, me he sentido muy, muy bien acogida y haber podido contar con, no sé, si el orgullo, la satisfacción de conocer un poquito más de cerca todas las joyas que tenéis aquí del gran científico, ¿no?, Santiago Ramón y Cajal. Y, bueno, pues todo un honor y muy emocionada de haber tenido este reconocimiento, sobre todo también si pensamos, por supuesto, en Cajal, pero también en las personas que han estado aquí impartiendo esta lección, ¿no? El profesor Yuste, el doctor Barbacid, la doctora Nieto, bueno, pues son eminentes científicos a quienes yo admiro. Por lo tanto, formar parte de este elenco no puede ser de otro modo que pura satisfacción y alegría, de verdad. Bueno, pues dicho esto, pues voy a contar, iba a decir brevemente, espero no extenderme demasiado, pues aquello que yo conozco mejor que es la nanotecnología farmacéutica, mi background, mi formación en farmacia, aplicada al desarrollo de nuevas vacunas y terapias personalizadas. La verdad es que cuando hablamos de nanotecnología y su aplicación a la medicina, la verdad es que, bueno, pues no hay un foco concreto que se pueda beneficiar, sino que básicamente cualquier terapia se puede beneficiar de la aplicación de la nanotecnología. Entonces yo hoy me voy a centrar en estos dos ámbitos, pero sí que es cierto que, como comentaré, de hecho, hay otros muchos. Bueno, cuando hablamos de ciencia, bueno, y cuando recibimos este tipo de reconocimientos, yo siempre digo, a ver, lo que voy a contar aquí hoy, lógicamente, no es fruto de mi trabajo en exclusiva, sino que somos un gran equipo, somos un laboratorio y, qué duda cabe, que todo lo que sé se lo debo a mis compañeros y a mis discípulos. Yo diría que en gran medida a mis discípulos, a toda la gente que ha trabajado conmigo en la Universidad de Santiago de Compostela, tenemos ahí esta foto delante de nuestro centro de investigación donde desarrollamos en la actualidad nuestra actividad. Bien, pues yendo ya al campo de la nanotecnología y su relación con la biología, es verdad que a veces el término nanométrico no está tan claro, incluso se podría pensar que los nanofármacos o los nanomedicamentos son entidades más pequeñas de las habituales. Bueno, eso no es totalmente cierto, pero sí que es cierto que el uso de la nanotecnología permite modificar claramente la biodistribución de un fármaco en el organismo y por lo tanto su respuesta terapéutica y también reducir los efectos adversos. Pero un poco por poner en contexto cómo se relaciona la nanotecnología con los fármacos, con las biomoléculas y con otros entes como son las bacterias y las células, aparece ahí en la diapositiva, veis el tamaño, bueno creo que no se ve, o sea que en cualquier caso a la izquierda, el tamaño de una molécula que existe en nuestro organismo como es la insulina, un nanómetro. Al lado tenemos una nanopartícula de 100 nanómetros, al lado tenemos una bacteria cuyo tamaño puede oscilar desde 0,5 a 5 micras y luego la célula. Por tanto vemos cómo dentro de cada nanopartícula es posible alojar unas cuantas moléculas de fármaco, a veces centenares de ellas, y cómo la nanopartícula puede entrar en la bacteria o puede entrar en la célula. O sea, la mayoría de nuestro organismo, como bien sabemos, son células y bacterias. Por tanto, esas nanopartículas pueden actuar como elementos conductores del fármaco hacia las bacterias o las células. Si queremos relativizar el tamaño, bueno pues efectivamente el tamaño de la insulina desaparece, prácticamente no se ve, la nanopartícula tendría un tamaño más o menos indicado en la figura y luego la bacteria, mucho más grande. De hecho, nosotros hemos trabajado en la introducción de nanopartículas cargadas de fármacos en bacterias y cómo no, al interior de la célula pueden llegar a cada célula cientos y cientos de partículas cargadas de miles de moléculas de fármacos. O sea, que estas son las dimensiones en las que nos movemos. Pero bueno, hablamos de llegar a la célula, pero antes de llegar a la célula, estas nanopartículas han de realizar su recorrido. Las podemos administrar por diferentes vías, por vía oral, por vía inyección, y han de recorrer nuestro organismo antes de llegar a la diana terapéutica. De tal manera que diseñando convenientemente estas partículas podremos acceder al cerebro, podremos acceder al pulmón, al hígado, al órgano que queramos tratar. Por tanto, nos quedamos con esta idea de que las nanopartículas van a ser transportadores de moléculas de fármacos, que las van a transportar hacia su lugar de acción. Y esto, que bueno, puede parecer, alguien puede pensar, pero ¿para qué necesito las partículas? Los fármacos ya van a ir al lugar de acción. Bueno, pues esto no es así. Efectivamente, cuando administramos un fármaco, la mayor parte de las moléculas no van a ir al lugar de acción. Se van a diseminar por todo el organismo, causando, en determinadas situaciones, efectos adversos. Debido a esto, hay muchos fármacos que no llegan a comercializarse, porque son demasiado tóxicos, el balance eficaz de la toxicidad no es adecuado. Entonces, lo que hacemos con estas partículas es efectivamente conducir esas moléculas de fármaco hacia el lugar donde han de actuar. Y bueno, a mí, bueno, yo creo que cuando llega a una cierta edad nos gusta hacer un recorrido histórico, ¿no?, de por dónde se ha movido este campo, cómo ha ido evolucionando. Y yo he tenido la suerte de, bueno, vivir prácticamente todo el recorrido de la nanomedicina. Sin embargo, siempre hay los, no sé si, visionarios, sabios, aquellas personas que, bueno, entendieron cuáles eran las necesidades y previeron lo que iba a ocurrir. El primero de ellos, bueno, pues la verdad es que dos años más tarde, después de que Ramón y Cajal hubieran recibido el premio Nobel, pues lo recibió Paul Ehrlich, quien fue el primero, por su trabajo en inmunología, pero realmente fue el primero en mencionar o pronunciar estas palabras de Magic Ballet, es decir, la bala mágica. Y él decía, para tratar bien las enfermedades es necesario disponer de una bala mágica capaz de dirigir las moléculas del fármaco hacia donde tienen que ir. En su caso, bueno, pues estaba hablando de las bacterias, del sistema inmune. Y él lo previo, dice, bueno, los fármacos no son inteligentes, no van a donde tienen que ir. Tenemos que conseguir que vayan, tenemos que conseguir una bala mágica. Y ahí estamos, desde entonces intentándolo, bueno, pues ya más de un siglo, ¿no? Lo cierto es que fue un físico, Richard Feynman, quien también Nobel, pero que no se le reconoció por esto, porque básicamente lo que dijo es, existe el mundo nanométrico, decía él, there is plenty of room at the bottom, es decir, básicamente lo que quería decir es que existe un mundo de tamaño nanométrico que todavía no conocemos, pero él mismo auguró, pero que va a tener un gran potencial para el tratamiento de las enfermedades. Eso fue lo interesante. Él supo anticiparse. No existía, pero él lo preveía. Claro que él no sabía que, mientras él decía esas palabras, otros investigadores, otros científicos, estaban produciendo ya nanomedicamentos. Y aquí me estoy refiriendo al profesor Alec Van Gaam, que era hematólogo, y el profesor Van Gaam básicamente lo que intentaba era diseñar células sintéticas. Y al estudiar las células sintéticas, pues descubrió unas vesículas en el microscopio, al utilizar los componentes celulares, observó unas partículas en el microscopio, que pensó, bueno, esto seguramente lo puedo cargar de un fármaco, lo puedo meter un fármaco en su interior. Y así lo hizo. Y de este modo surgieron los liposomas, que son las primeras nanostructuras transportadoras de fármacos. Y la verdad es que no son las primeras nanopartículas, ni mucho menos. Mismamente las nanopartículas de hierro, como suplemento alimenticio, existen desde los años 40. Pero el concepto este de nanostructura orgánica como transportador de fármacos, bueno, pues efectivamente surgió con esta idea de Alec Van Gaam. A la vez, el profesor Peter Spicer, que este ya era del, o sea, yo soy del mismo ámbito galénico, bueno, pues dijo, al igual que los liposomas, se pueden construir nanopartículas a base de biomateriales, y estas nanostructuras, las nanopartículas, las podemos cargar de fármacos. O sea, que con distintos materiales, la gente tuvo más o menos la década de los 60, fue la década realmente prodigiosa para este ámbito, porque se hicieron estos hallazgos que, bueno, que dieron lugar a la nanomedicina. Y fijaros que ahora estoy mostrando en este gráfico cómo han ido creciendo el número de productos comercializados. Es decir, no estamos hablando de futuro. Sí, sí, un futuro muy prometedor, pero estamos hablando de presente. En la actualidad existen ya más de 50 nanomedicamentos comercializados. Y veis, donde pongo la flecha, es cuando empecé yo en mi laboratorio. Mejor dicho, mi postdoc inicialmente, en el 86. Esto quiere decir que, bueno, pues sí, efectivamente he ido viviendo la evolución de este ámbito, pues paso a paso, y es con mucha satisfacción, ¿no? Que ves cómo vas aprendiendo. Bueno, ahí señalo un par de referencias bibliográficas de la Plataforma Europea de Nanomedicina, que existe intentando impulsar la nanomedicina, y también del profesor Robert Langer, de quien os hablaré a continuación. Bueno, entonces, en estos momentos, se han diseñado, aquí menciono una serie de nanostructuras, pero la verdad es que hay cientos y cientos de nanostructuras de características distintas, elaboradas a partir de materiales orgánicos, inorgánicos, combinaciones de ellos, modificaciones químicas, conjugados polímero, fármaco, anticuerpo, fármaco, un sincín de nanostructuras, todas ellas entran dentro de la categoría de nanomedicamento, es decir, un conjunto de moléculas activas, con actividad biológica, que están ensambladas en una nanostructura que las va a proteger frente a su degradación y transportar hacia el órgano diana. Aquí, bueno, no pretendo, por supuesto, que leáis, simplemente que veáis que es cierto que existen más de 50 nanomedicamentos comercializados y, como decía al principio de mi intervención, bueno, pues no existe ningún foco terapéutico que no pueda beneficiarse de la nanotecnología, es aplicable a todo. ¿Por qué? Bueno, pues porque siempre habrá algún fármaco que se puede mejorar, que se puede optimizar para conseguir el mejor efecto y los mínimos efectos adversos, el mejor efecto terapéutico. Entonces, por ejemplo, aquí señalo el macuyen, que es para la degeneración macular, o sea, a nivel ocular, ambisome para tratamiento de infecciones fúngicas, el Abraxane para el tratamiento del cáncer, el Pequintrón para el tratamiento de la hepatitis, no hay límite. Cualquier enfermedad puede ser tratada con un nanomedicamento. Pero voy a mencionar aquí, a modo de ejemplo, pues cuatro casos que han sido fármacos comercializados, nanomedicamentos comercializados en los últimos años y que, bueno, pues presentan cierta singularidad. Por ejemplo, el Bixeos, que se utiliza para el tratamiento de la leucemia mieloide, consiste en una combinación de dos fármacos en la misma nanostructura, quitarabina y daunorubicina. Bueno, pues la combinación, al ir los dos fármacos en la misma nanostructura, se ha observado un efecto sinérgico, mucho más potente que el de los dos fármacos por separado. Por tanto, resultados muy interesantes a nivel del tratamiento de la leucemia. Gencify, que combina partículas, nanopartículas de apnio con radioterapia. También una terapia muy exitosa. OMPATRO, la primera terapia génica a base de vehículos sintéticos para el tratamiento de una enfermedad rara, transretinosis amiloidosis y también con nanopartículas lipídicas. Y, como no, con nanopartículas lipídicas se han formulado las vacunas con las que nos hemos vacunado probablemente todos los aquí presentes, con vacunas de ARN mensajero incluidas en nanopartículas lipídicas. Son casos, evidentemente, este último, el más llamativo y, de hecho, como consecuencia de las vacunas, nuestro ámbito, bueno, pues, realmente está creciendo ahora de manera exponencial, porque, sobre todo, a nivel de la RNA se ha visto un gran potencial. Y aquí, bueno, resumo de una manera muy sencilla la evolución de los ámbitos en los que yo me he venido moviendo. Obviamente, la evolución de la nanotecnología aplicada al mundo de la medicina tiene que ver también mucho con el descubrimiento y desarrollo de diferentes técnicas de microscopía. Por supuesto, ahí no señalo ni la mitad de lo que hay hoy en día, pero gracias a las técnicas microscópicas y a otras muchas técnicas de análisis químico hemos podido entender mejor la nanomateria, los nanomateriales y su uso para la administración de medicamentos. Señalo, en primer lugar, los liposomas, el concepto de drug delivery, es decir, de controlar el acceso del fármaco al organismo. En los 60 se inició también el boom del gran desarrollo de la biotecnología, empezando por la insulina y siguiendo por tantísimos fármacos biológicos que tenemos ahora, se ha progresado muchísimo en las últimas décadas en el conocimiento de todas las barreras biológicas a las que se enfrentan los fármacos y surgieron las nanopartículas orgánicas, poliméricas, después, en los años siguientes, también fue el gran desarrollo de la terapia génica. En el 2000 surgió el concepto de nanomedicina, si bien como señalo, los primeros vehículos vienen ya de los 60 y el concepto de medicina de precisión o medicina personalizada. Y bueno, de algún modo, todo esto ha dado lugar a todos esos ámbitos en los que trabajamos en mi laboratorio. el teranóstico, que significa diagnóstico y terapia de forma simultánea, el teranóstico, la vacunación con ARN mensajero, las terapias génicas basadas también en ARN y las terapias celulares. Esto que, por ejemplo, en la Agencia de Evaluación de Medicamentos hablan de terapias avanzadas, terapias personalizadas, terapias personalizadas. pero que proceden de esta evolución de la biotecnología en conjunción con la terapia génica y con la nanotecnología. Bueno, centrándome más en lo que es objeto de mi presentación hoy, nuestra experiencia en la Universidad de Santiago, pues sí, llevamos más de 30 años diseñando nanostructuras como las que podéis ver en la diapositiva, que tienen un tamaño en torno a los 100 nanómetros en las cuales incorporamos fármacos y vacunas. Y alguien puede preguntarse, bueno, ¿cuál es la diferencia de una nanostructura a otra? ¿Por qué son así? Bueno, pues son así porque cada una de ellas ha sido diseñada para alojar en su interior un tipo de fármaco, no es lo mismo un ARN que un anticuerpo monoclonal o que una pequeña molécula o un citotóxico y también, sobre todo, porque han sido diseñadas para que transiten por nuestro organismo y vayan superando las diferentes barreras biológicas hasta llegar a su lugar de acción. Por tanto, son distintas, distintos biomateriales configurados de modo distinto, unas más elásticas, otras menos. y aquí, bueno, señalo, claro, cuando vemos esto uno piensa, bueno, pues esto tiene que ser muy complicado de producir y la verdad es que no, es muy fácil. De hecho, a ver si no funciona el vídeo. Ahí mostramos cómo formar las nanopartículas y nuestro laboratorio ya está. Ya sé. O sea, que la clave son minutos, es cuestión de minutos. Pero, claro, aquí la clave está en qué mezclamos, por qué orden y en qué concentraciones, ¿no? Entonces, sí, la mayoría de las técnicas son así. Evidentemente, pueden ser mucho más complejas, pero nosotros tenemos una vocación, bueno, pues del mundo del medicamento muy traslacional y queremos que sean de fabricación muy sencilla porque así van a ser más fácilmente comercializables. Hacemos un esfuerzo grande porque sean de fácil producción sino a la industria pues probablemente no les interesen. Aquí está un poco simplificado, pero realmente la fabricación no es un problema y si es muy problemática probablemente no lleguen a fabricarse. Por tanto, nos esforzamos. Esto es un problema a la hora de publicar nuestros trabajos científicos porque a veces nos dicen que eso es demasiado simple, pero lo cierto es que lo que queremos es resolver los problemas, los problemas terapéuticos, los problemas de tratamiento de las enfermedades y por lo tanto cuanto más sencillo mejor. Entonces, ¿qué aplicaciones terapéuticas? Bueno, pues insisto en esa idea de que no hay límite en cuanto al tipo de patologías que se pueden tratar y en nuestro laboratorio hemos trabajado en numerosos ámbitos. Por ejemplo, hemos trabajado en la aplicación dérmica de nanopartículas cargadas de fármacos que hemos conseguido que sean transportadas a través de la piel gracias a la aplicación de la tecnología láser, pero esto no hubiera sido posible sin la colaboración con Sherman Leis que tenemos aquí presente y otra serie de investigadores de la Universidad de Zaragoza como el profesor Beltrán el profesor Bea la profesora Andrés y el profesor Angurel es decir que juntos hemos podido combinar dos tecnologías muy innovadoras una tecnología de láser con una nanotecnología para mejorar la administración de fármacos a través de la piel. También estamos trabajando en el diseño de un menisco un menisco artificial que hemos intentado que se asemeje lo más posible a uno natural humano gracias a la incorporación de diferentes agentes dentro de la estructura del menisco. Hemos trabajado mucho en la administración ocular particularmente de material genético para tratar enfermedades graves como es el glaucoma o el ojo seco y también hemos intentado administrar por vía oral fármacos biológicos además de modificar de modular el tránsito del fármaco por el organismo podemos conseguir evitar las inyecciones por ejemplo hemos visto en animales de experimentación la posibilidad de administrar la insulina por vía oral en una cápsula en lugar de tener que inyectar. Entonces bueno eso también es un beneficio terapéutico importante mejorar la administración pero estos son los cuatro ámbitos en los que estamos más centrados en estos momentos claro con el problema del coronavirus pues efectivamente todo el mundo seguro que algunos de los aquí presentes también os esforzasteis mucho en esta línea intentamos ver cómo podíamos contribuir al tratamiento o a la prevención de la COVID y bueno estamos desarrollando un tratamiento por vía nasal intentando bloquear la entrada del virus bueno del coronavirus o de cualquier virus no va específico para el coronavirus y además es probable simplemente en estos momentos mucha gente está padeciendo la gripe y tantas infecciones virales que pueden llegar a nosotros pero nuestro esfuerzo ha ido también muy dirigido al desarrollo de vacunas administrables por vía nasal os comentaré a continuación unos resultados intentamos acceder al cerebro el sistema nervioso central para tratar el cáncer y otras enfermedades como el Alzheimer y también muy focalizados al ámbito del cáncer porque efectivamente en el cáncer queda mucho por hacer y que duda cabe que reducir la toxicidad y mejorar la eficacia de los fármacos de los tratamientos oncológicos pues es algo que todo el mundo tiene bastante claro entonces voy a centrarme en dos ámbitos como decía en mi título al principio las vacunas y el cáncer entonces en el ámbito de las vacunas para que nos demos cuenta también de todas las décadas que lleva el desarrollar una vacuna como comentaba hace un poco con el doctor Martín desarrollando la vacuna de la tuberculosis bueno es que normalmente es la vida la vida de un investigador lo que lleva el desarrollo de una vacuna efectivamente bueno yo empecé a formarme en el ámbito de las vacunas de la mano del profesor Robert Langer promotor de Moderna en el objetivo con el objetivo en aquel momento de desarrollar vacunas monodosis es decir era un llamamiento de la organización mundial de la salud y decía bueno mucha gente sobre todo en países menos desarrollados tienen el problema de que se vacunan una vez no vuelven y no están protegidos es muy importante desarrollar vacunas monodosis y empecé trabajando en la microencapsulación de vacunas en esas partículas que iban liberando lentamente el antígeno el profesor Langer en los años 70 fue el primero que descubrió la posibilidad de liberar estas vacunas durante periodos de tiempo prolongado sin conseguir vacunas monodosis entonces ahí me formé y años más tarde a mi vuelta a Santiago bueno pues realmente mi experiencia y mi conocimiento era muy dirigido a las nanopartículas y pensé que las nanopartículas más allá de reducir el número de dosis administrables que quizás podríamos no inyectarlas y la idea que se nos ocurrió fue administrarlas por vía nasal acceder al sistema inmune directamente desde la vía nasal fue lo que probamos y además estábamos probando esta idea cuando vimos una llamada de la fundación Billy Melinda Gates en su primer primer call estoy hablando ya de decir más de diez años que se refería a la necesidad de disponer de vacunas no inyectables needle free vaccination y vacunas no inyectables y estables a temperatura ambiente porque esos son los grandes problemas para acceder a los países en vías de desarrollo bien entonces empezamos a trabajar con una serie de vacunas la primera la hepatitis B el tétanos dipteria en todos los casos conseguimos una buena vacunación por vía nasal a ninguna empresa le interesó desarrollar estas vacunas porque efectivamente no es un problema de los países desarrollados aquí tenemos tan implantada la vacunación que nadie se plantea que debamos cambiar de una inyección a una administración masal lo consultamos con el Serum Institute of India y allí dijeron que eso suponía un coste añadido y que el coste de la vacuna era solamente habíamos estimado entre 4 o 5 euros pero dijeron que no que ya existía la vacuna inyectable y bueno son los problemas éticos sociales de implantación de una tecnología el propio Bill Gates nos dijo bueno creo que hemos cometido un error eligiendo estas vacunas que bueno efectivamente cuesta desarrollar porque no hay quien quiera invertir en el desarrollo posterior para humanos entonces hay que recurrir a vacunas que el día de hoy no existan el mismo nos animaba a continuar con tuberculosis sida o bueno pues estas vacunas que aún no existen y fue cuando a través de la fundación Gates entramos en colaboración con un grupo de Canadá para trabajar en una vacuna para combatir HIV y por supuesto después hemos seguido con la vacuna frente a COVID bueno pues este grupo de la Universidad de Manitoba nos dijeron bueno todas las vacunas probadas hasta el día de hoy para combatir el sida son vacunas de naturaleza proteica nosotros tenemos otra idea tenemos la idea de combinar 12 antígenos peptídicos pequeñas moléculas pero queremos que todos lleguen juntos que los 12 lleguen juntos al sistema inmune entonces queremos que nos los nano empaquetéis decían ellos que nos los nano empaquetéis para que lleguen juntos a las células del sistema inmune así lo hicimos con 12 12 prototipos que mezclamos y ese cóctel ese es el aspecto de las nanopartículas en suspensión lo administramos por vía nasal a bueno en ratones y en macacos aquí simplemente muestro los resultados en macacos utilizamos dos tipos de formulaciones un vector viral lo mismo que nos decían para el COVID existía la vacuna de AstraZeneca que era un vector viral y la vacuna de Pfizer o Moderna que era un vector sintético que eran nanopartículas bueno pues al comparar un vector viral con nuestras nanopartículas vemos aquí representamos el número de macacos que sobreviven a los retos los retos son se les inyecta el virus del SIDA y se ve si lo contraen o no bueno pues después de inyectarles ocho veces el virus del SIDA la mayoría de los macacos seguían sin infectarse estaban totalmente protegidos bueno nuestros compañeros de la Universidad de Manitoba decidieron crear una empresa y están intentando en colaboración con nosotros estamos intentando llegar a clínica a ver si lo logramos bueno nos presentamos en nuestro gran problema el problema que bueno pues todavía sigue un poco latente y temerosos de que venga otro coronavirus o otro virus que cause una pandemia como la que hemos vivido lo cierto es que si os pregunto como ha sido de importante la nanotecnología en el desarrollo de las vacunas frente a COVID seguramente que la mayoría me diréis nanotecnología pues pues ni idea porque nadie habló de la nanotecnología todo era hablar de las vacunas ARN mensajero toda la población sabe ya lo que es el ARN mensajero todo el mundo hablaba de ello pero nadie hablaba de las nanopartículas y lo cierto es que el ARN mensajero no hubiera funcionado nunca si no hubiera habido nanopartículas es decir aquí bueno ahí en la derecha tenéis efectivamente fue un gran descubrimiento porque se conocía la secuencia del virus se conoció muy rápido y se pudo producir teniendo en cuenta esa información una vacuna ARN fabricándola a partir del ADN se obtiene el ARN que después en nuestro organismo da lugar a la fabricación del antígeno pero nadie mencionaba esta otra parte y es que ese ARN hay que incluirlo en estas nanopartículas para que funcione si no no funciona y estas nanopartículas pues son una versión actual de los liposomas en realidad son liposomas y claro la gente se preguntaba se decía no es que se descubrió por azar es que fue un descubrimiento que ocurrió en muy poco tiempo no sé si es fiable bueno tantísimas cosas que se dejaron de las vacunas no bueno claro pues no la verdad es que ni siquiera serendipia la gente decía ah serendipia bueno se veían todo tipo de informaciones incluso a veces por parte de los científicos hay que decir y bueno la serendipia ocurre pero cuando existe mucho conocimiento es decir puede ser que en tu mente como lo ocurrió a Newton o como se dice se enciende la bombilla pero la bombilla no se enciende de la nada se enciende a partir del análisis de conocimiento que se ha ido madurando durante décadas y décadas y cuando ya se había trabajado durante 40 años efectivamente los investigadores de la ARN conectaron con los investigadores de las nanopartículas y dijeron anda unos decían ¿cómo transportamos el ARN al interior de las células? el ARN se da grada muy rápidamente ¿cómo lo protegemos? ¿cómo conseguimos que llegue a la célula? porque el ARN tiene que llegar a la célula pues bueno pues efectivamente combinando ambas tecnologías se hizo el click y ahí fue donde surgieron las vacunas y bueno aquí evidentemente en el desarrollo de las vacunas participaron muchos científicos que seguramente se estarán disputando el Nobel en estos momentos pero tres de ellos que fueron reconocidos este año con el premio de fronteras del conocimiento están aquí Robert Langer con quien yo tuve el gusto de formarme y en el ámbito de las vacunas Joder Weissman y Kathleen Caricó bueno pues como ahí se indica todos ellos contribuyeron al desarrollo de las tecnologías durante décadas que finalmente pudieron traducirse en las vacunas de ARN o sea mucho trabajo y como decía anteriormente el ARN se produce a partir del ADN el ARN hemos de incluirlo en nanopartículas que llegan al interior de las células producen el antígeno y el antígeno ya nos protege dando lugar a una respuesta de tipo de anticuerpos pero también de tipo celular que es fundamental para destruir al virus bueno pues claro cuando surgió el problema nosotros aquí humildemente desde España se estaba moviendo ya todo en Estados Unidos en Moderna o sea el ángar fue promotor de Moderna ya estaban trabajando con vacunas ARN desde hace una década y estaban muy preparados lógicamente para afrontar el problema y nosotros bueno pues humildemente desde España nos pusimos en contacto con la gente experta yo no sé nada de vacunas ni de inmunología más que lo que me cuentan mis compañeros expertos entonces bueno nos juntamos un grupo de investigadores expertos en enfermedades infecciosas en inteligencia artificial para diseñar la construcción del ARN mensajero fabricantes de ARN no había ninguna empresa en esos momentos que fabricase el ARN en España hubo que buscar en Bélgica y bueno Marielo Esteban del Centro Nacional de Biotecnología el propio Luis Enjuanes también fue asesor del proyecto bueno todos trabajamos juntos muy intensamente durante año y medio tratando de desarrollar esta vacuna como decía antes en primer lugar producir el inmunógeno por inteligencia artificial seleccionar las variantes con mayores posibilidades de éxito fabricación con normas de calidad del ARN mensajero introducción en nanopartículas validación en células in vitro en el laboratorio y por último en modelos animales entonces el trabajo de nuestro laboratorio consistió en desarrollar cientos y cientos de prototipos de nanopartículas no voy a entrar en el detalle pero si do un screening primero in vitro seleccionamos los doce candidatos más prometedores trabajamos con muchas o sea con cinco secuencias distintas de ARN mensajero y bueno finalmente estudiamos el comportamiento de estas vacunas en ratones bueno pues por hacer esto un poco más breve aquí ilustramos diferentes tipos de nanostructuras con los componentes más esenciales que bueno para los químicos os puede resultar familiar para el resto pues es un poco voy a pasar de largo este es el tipo de estructuras que aparecen en el microscopio electrónico el CRIOTEM donde aparecen muchas láminas entre las que se alojan las moléculas de RNA mensajero este es otro tipo de estructuras pero yendo a lo esencial el comportamiento en modelos animales aquí bueno veis muchas barras y básicamente estamos comparando diferentes prototipos de vacunas unas se comportan un poco mejor otras un poco peor en Malva veis Comirnaty que es la vacuna de Pfizer y vemos como los niveles de anticuerpos desarrollados por varias de nuestras formulaciones fueron comparables a los de la vacuna de Pfizer bueno pues a partir de ahí también quisimos ver lo que habíamos visto para el HIV para la SIDA ver si cuando tratábamos a los animales con estas vacunas y les inyectábamos el coronavirus si lo padecían o no si se morían o no y vimos como efectivamente en la curva de arriba todos los animales sobreviven o sea que las vacunas fueron efectivas y alguien se preguntará bueno y ahora que habéis hecho con esta vacuna bueno pues aquí tenemos como fabricamos la vacuna una metodología parecida a la anterior extremadamente sencilla y la forma liofilizada de la vacuna se liofiliza y luego se resuspende añadiendo un pequeño volumen de solución salina fisiológica y ya está esto es lo que se inyectaría bien ¿dónde nos quedamos? pues nos quedamos ahí en el modelo animal porque trabajamos seis personas intensivamente durante año y medio pero después se nos acabó la financiación y bueno pues eso ha quedado ahí hasta que la verdad es que acabo de saber que nos han concedido un proyecto europeo de España no hemos podido conseguir más del gobierno español ni de la Junta o sea a nivel nacional no hemos podido conseguir más financiación pero justamente hace unos días nos ha llegado esta buena noticia de un consorcio europeo en el que vamos a seguir trabajando en vacunas nasales porque ni siquiera nos dio tiempo a probar si nuestra vacuna que era el objetivo último funcionaba por vía nasal y este va a ser nuestro objetivo para los próximos años o sea que efectivamente si estamos hablando de desarrollos de décadas y a ver porque hay gente que dice bueno en total ahora ya no hace falta que desarrolléis más porque en total ya tenemos la vacuna bueno ya pero esa vacuna efectivamente funcionó muy bien ah hubo mucha suerte hubo décadas de conocimiento y mucha suerte las dos cosas y lo que está claro es que hay que generar más conocimiento para desarrollar seguir desarrollando estas vacunas si puede ser por una vía nasal pues mucho mejor porque así no tenemos que recurrir a la inyección y ya para terminar unas palabras con respecto a lo que hacemos en cáncer en cáncer ya llevamos trabajando también pues 20 años 22 años al principio lo que hacíamos ahí veis unas nanopartículas y al lado unas células en rojo que tienen en su interior partículas cargadas cargadas de doxorubicina la doxorubicina es un citotóxico quimioterapia muy común en muchos tratamientos se usa la doxorubicina y es muy tóxico entonces lo que intentábamos era bueno pues concentrar ese fármaco en el tipo de cáncer que queremos tratar bueno en colaboración con el MIT hemos desarrollado un prototipo que está en estos momentos en fase 3 en ensayos clínicos para el tratamiento de cáncer oral y de cuello y bueno haciendo uso de la quimioterapia pero localizada sin tener que inyectarla en vena localizada en la cavidad bucal eso no es medicina personalizada es un tratamiento más eficaz del cáncer pero efectivamente en los últimos años y como consecuencia del progreso de la genómica uy se me fue como consecuencia del progreso de la genómica se han discutido gracias a la genómica se han descubierto muchas nuevas diarias en cáncer bueno la situación del tratamiento del cáncer la quimioterapia la conocemos todos relativamente tóxica y relativamente eficaz no tan eficaz como nos gustaría pero no ese es el único problema de la quimioterapia el problema más importante es que sabemos que con quimioterapia solamente podemos abordar el 10% de las posibles dianas terapéuticas es decir que la mayor parte de las causas del cáncer de las llamadas oncoproteínas siguen inabordables bueno por otro lado es bien cierto quizás Mariano Barbacito habló de este tema porque él es el gran especialista las terapias targeted therapies terapias dirigidas con anticuerpos monoclonales ha sido el último desarrollo en el tratamiento del cáncer inmunoterapia y terapias dirigidas con anticuerpos monoclonales fármacos biológicos y estos fármacos biológicos digo hay 40 en el mercado allá para el tratamiento del cáncer en estos momentos y han sido un desarrollo increíble hay muchos cánceres que ahora se pueden curar que antes no con la quimioterapia no se podía pero sin embargo este tipo de tratamientos solamente ha ido dirigido a un número muy limitado de dianas las que estaban fuera de las células el tumor pero fuera de las células porque los anticuerpos monoclonales que tienen aquella estructura compleja que veis ahí arriba no pueden entrar en las células es como el RNA mensajero estas moléculas biológicas no tienen la capacidad para entrar en la célula no pueden entonces hay que transportarlas lo mismo que hicimos con el RNA transportándolo al sistema inmune hacemos aquí con las terapias dirigidas los monoclonales hacerlos llegar al interior de la célula y bueno como señalo ahí existen cantidad de dianas todavía inabordables una de ellas es la diana RAS en la que es especialista Mariano Barbací que se le denomina unrackable eso significa que no se conoce la diana se conoce que existe esa oncoproteína que causa el cáncer pero no se ha podido abordar entonces bueno es cuando nosotros hemos propuesto un nuevo concepto es decir vale cuál es el problema el problema es que no entran en el interior de la célula pues vamos a transportarlas con las nanopartículas y eso es lo que representamos un nuevo concepto dirigirnos a dianas al día de hoy inabordables utilizando la nanotecnología para transportar el anticuerpo monoclonal al interior de la célula claro esto no es obvio se dice así fácilmente pero conseguir llegar con un fármaco al interior de la célula cancerígena no es obvio hay que superar la estabilidad en plasma llegar al tejido si es cáncer de pulmón hay que llegar al pulmón y una vez que llegas al pulmón hay que llegar al interior de la célula cancerígena y también de las células metastásicas por tanto las barreras biológicas son muy importantes pero hemos diseñado una nanotecnología que aparece ilustrada ahí es una capsulita llena de aceite bueno en la que hemos incorporado los anticuerpos monoclonales y hemos probado en animales de experimentación que efectivamente funciona en el tratamiento del cáncer lo primero que hicimos fue vamos a hacer a ver si este anticuerpo monoclonal entra al interior de la célula porque ese era nuestro problema hacer que entre lo que veis aquí es esos puntitos verdes o sea el azul es el núcleo y esos puntitos verdes es el anticuerpo monoclonal dentro de la célula en la derecha vemos que no se colocalizan con los endosomas lo cual es bueno porque si no se destruirían o sea que llegamos al interior de la célula y a partir de ahí dijimos bueno vamos a buscar cuál es la diana más relevante en estos momentos en cáncer que no se ha podido abordar como señalaba anteriormente hay una diana que se llama Carras con ese nombre que está mutada hay diferentes mutaciones que produce cáncer por ejemplo cáncer de pulmón cáncer colorectal cáncer de páncreas los más graves los más severos y no se ha podido tratar bueno pues dijimos vamos a aplicar nuestra nanotecnología de monoclonales para dirigirnos a estas dianas en concreto y las hemos ensayado en cáncer de pulmón y en cáncer de páncreas entonces aquí sí que estamos hablando de medicina personalizada porque estamos yendo a dianas concretas que se manifiestan en pacientes determinados y determinados tipos de cáncer al día de hoy cuando a alguien le diagnostican un tumor a nivel un carcinoma pulmonar o de páncreas le van a hacer un análisis de estos marcadores y van a decir es positivo en Carras vale si es positivo en Carras le vamos a dar este tratamiento que es nanopartículas con el anticuerpo monoclonal anticarras eso es lo que es la terapia personalizada y ahí estamos se trata de hacer una selección de los pacientes quienes son positivos en esa mutación utilizar el drug specificity lo que estamos diciendo es un monoclonal que llega a la diana que es una proteína la abraza y la anula y utilizando un sistema de liberación de transporte que son las nanopartículas ahí vemos la membrana celular y veis la diana Carras en el interior en el interior de la membrana celular bastante inaccesible bueno pues hemos conseguido acceder a ella y aquí simplemente y ya para terminar son los resultados de crecimiento de tumores en ratones donde vemos que efectivamente en dos modelos de cáncer de páncreas cuando se administra este tratamiento el tumor se reduce significativamente estos tratamientos los hemos desarrollado en colaboración con diversos hospitales en España en modelo animal y en estos momentos pues estamos intentando hacer el salto de escala para llegar a la clínica y bueno pues esto es todo y los mensajes con respecto a la nanotecnología los fármacos y las vacunas bueno pues en primer lugar que la nanotecnología aporta a fármacos y vacunas de entrada una protección frente a su degradación estas nuevas generaciones de fármacos biológicos son muy vulnerables se degradan el ARN y se puede degradar en minutos y bueno en general los fármacos biológicos son muy vulnerables hay que protegerlos y para eso los incluimos en una nueva artícula ayudan a superar barreras biológicas de epitelios de difusión a través del tumor de llegada a la célula facilitan la administración de fármacos por una vía no invasiva por ejemplo vacunación por vía nasal por ejemplo administrar insulina por vía oral y permiten una respuesta prolongada por tanto insistiendo en el punto 2 aplicables a cualquier patología y yo diría que son imprescindibles punto 3 este tipo de nanostructuras son imprescindibles para terapias génicas terapias dirigidas y terapias celulares también y bueno con esto estos son mis mensajes muy positivos muy prometedores lógicamente hace falta décadas y décadas de trabajo pero la nanotecnología ha permitido salvar el mundo de la pandemia no solo la RNA sin la nanotecnología no hubiéramos tenido vacunas quiero dejar eso claro y bueno agradecer una vez más a mi grupo de investigación por todo el trabajo que han venido haciendo a lo largo de estas décadas y por supuesto mis muchísimas gracias a la Universidad de Zaragoza y bueno pues esta es la típica frase de Ramón y Cajal que decía todo hombre en aquel momento yo creo que no se pensaba en las mujeres como científicas pero estoy segura que si hubiera estado en este tiempo habría probablemente dicho toda persona puede ser escultora de su propio cerebro y yo digo a ver los investigadores estamos muy acostumbrados a que se nos diga no, no, no a todo lo que proponemos es decir que cada vez que queremos desarrollar una idea presentamos esta idea y normalmente tienes que presentarla a diez llamadas por así decirlo al gobierno a las convocatorias del gobierno a las fundaciones asociaciones de pacientes a Europa a Estados Unidos tienes que presentar la misma idea diez veces para que te la aprueben una vez entonces estamos muy acostumbrados a que se nos diga que no y por tanto bueno bastante resilientes ¿no? entonces cuando nos dicen que nos dan este privilegio de impartir la lección Cajal pues es ciertamente no solo para mí para mi grupo de investigación lógicamente están encantados de que esto sea posible a través del trabajo que ellos han realizado y que nos ha reconocido por lo tanto es cultura de mi propio cerebro e intentando guiar a mis discípulos en que efectivamente sean capaces de seguir esta línea de progresar y aportar a nuestra sociedad en la medida de nuestras posibilidades muchísimas gracias por vuestra atención aplausos aplausos y dos de la carrera de la carrera de Francia de la carrera de Aragón sobre todo tuve un maestro en Madrid que yo creo que estaría no solo orgulloso sino algo orgulloso de la misión que nos ha dado aquí y que era el profesor creo que es o es digna heredera de tu profesor y como profesor farmacocinética sobre farmacocinética sobre farmacocinética es muy importante y la segunda que inició y que la primera vez que oí es terapia genica quisiera saber las dos cosas que nos enseñó que nos enseñó cada órdenes sobre van a cocinar sobre terapia genica una expresión otra que nos puede decir sobre estos dos contextos y una una que nos ha dado muy importante lo último es decirle que felicidades por el gran me da tu felicidad y a vos muchísimas gracias bueno cada órdenes el profesor cada órdenes ha sido ha sido bueno pues sin duda no sé el gran maestro de los galénicos en España fue maestro de mi maestro que fue el profesor Vilajato y él con el profesor Vilajato con una escuela de grandes galénicos en España fueron los grandes impulsores de la biofarmacia y de la farmacocinética o sea que lo que sabemos lo que aprendimos en ese momento fue gracias a él y a sus discípulos yo desde luego orgullosísima de haber trabajado con el profesor Vilajato que bueno pues fue un gran apoyo para mí cuando me fui a formar en este ámbito fue el primero que me dijo fenomenal a ver si si vienes con esta nanotecnología a España y si sin duda a ver el conocimiento de la biofarmacia es para mi trabajo esencial porque cuando yo hablo de barreras biológicas de lo que estoy hablando es precisamente de la biofarmacia y de la farmacocinética lo que intentaba decir al principio para los ojenos al mundo de la tecnología farmacéutica de la galénica bueno pues uno tiende a pensar que el fármaco que recibes pues que va a actuar en ese órgano y que no va a tener ninguna dificultad que va a llegar así graciosamente al lugar diana pero lo cierto es que no es así la mayoría de las moléculas se pierden por el camino y lo que es peor bueno pues efectivamente causan efectos tóxicos porque debido a su farmacocinética a su afinidad por proteínas plasmáticas o por componentes tisulares van a ir a otros sitios bueno en general no pasa nada si estamos hablando del paracetamol del ibuprofeno de todo lo que tomamos habitualmente no pasa nada pero hay fármacos en los que efectivamente sí pero el descubrimiento de la terapia génica ahí es es que después gracias a la biotecnología se vio que sin la nanotecnología era imposible aprovecharse de bueno algún virólogo me diría que no estoy no cierto ¿cómo podemos introducir una molécula de ARN en una célula? pues o bien utilizo un vector viral un virus o bien utilizo una nanopartícula entonces no es que sean imprescindibles pero sí que es cierto que al día de hoy como fue el caso de COVID las vacunas que se mostraron más exitosas son las basadas en nanopartículas sintéticas que son simplemente unas nanopartículas de colesterol una cantidad muy pequeña o sea que sin duda bueno para mí ha sido valiosísimo y todo mi enfoque reconozco que al día de hoy la nanomedicina y tengo aquí al profesor Ibarra y tantos químicos el doctor Santa María el doctor de la fuente tantos químicos y físicos con los que hemos venido colaborando esta es la belleza ¿no? de la evolución lo bonito ha sido que este ámbito ha evolucionado se ha hecho multidisciplinar y disponemos de muchos más materiales y podemos llegar bastante más lejos muchas gracias un anticuerpo monoclonal unido a una nanopartícula ¿es más eficaz para unirse y bloquear a un antígeno por ejemplo de la cápsula viral tanto en el medio extracelular como en el intracelular? sí bueno a ver de entrada las nanopartículas lo que van a modificar es la distribución en el organismo en diferentes tejidos a nivel tisular es decir van a transportar si queremos tratar con ejemplos es con lo que mejor se ve si queremos tratar el cáncer de pulmón pues lo mejor es que una parte importante de las nanopartículas se dirijan al pulmón una vez allí una vez en el pulmón ¿dónde ha de actuar el fármaco? ha de actuar a nivel fuera de la célula o en el interior de la célula a veces la diana la oncoproteína mutada lo que es anómalo está en la superficie de la célula a veces está rodeando la célula a veces está dentro de la célula ¿a dónde queremos llegar? bueno pues a donde esté podemos llegar con monoclonales sí hay una diferencia entre tratar con un monoclonal o con ARN mensajeros son escenarios muy distintos el monoclonal es por sí mismo el ente terapéutico tiene esa estructura así en Y que llega a la proteína la abraza y la inactiva entonces en ese caso puede interesarnos que llegue a nivel extracelular o intracelular ambas cosas se pueden conseguir si estamos hablando de un ARN como existe en un virus si estamos hablando de un ARN este sí o sí tiene que llegar al interior de la célula porque en el interior de la célula se pone en marcha la maquinaria y se produce la proteína que es en realidad el agente terapéutico pero sí todo eso es posible al día de hoy gracias por la lección ha sido muy inspiradora con el éxito de las vacunas de COVID se ha puesto mucho el foco en nanopartículas y especialmente nanopartículas lipídicas para la entrega de ácidos nucleicos y me pregunta un poquito por aquí en su opinión le parece que las nanopartículas lipídicas son mucho más prometedoras para la entrega de este tipo de ácidos nucleicos que otras nanopartículas como las peptídicas o las poliméricas que se estaban ensayando y que igual parece que han perdido un poquito de fuerza en los últimos dos años y luego un par de preguntas concretas respecto a las nanopartículas lipídicas y es respecto a su aplicación inhalada que es una cosita en la que nosotros también estamos interesados si cree que presentan alguna alguna problemática que no que no existen las nanopartículas peptídicas y luego ya de índole más práctica como delimitante puede ser para un nuevo proyecto terapéutico el no disponer de lípidos en concreto lípidos ionizables accesibles y accesibles me refiero a accesibles en cuanto a mercado no que no se pueda conseguir un poco sino bueno estamos yendo ya aspectos técnicos de fondo bueno nosotros trabajamos con lípidos y con polímeros pero trabajamos más con polímeros y he de reconocer que en el screening que hicimos de polímeros y de lípidos para la vacuna COVID los que mejor funcionaron fueron los lípidos del tipo de las nanopartículas lipídicas bueno hay que tener presente que como señalaba antes los liposomas existen desde los 60 y la gente lleva trabajando en asociar ARN a los liposomas desde décadas entonces yo estoy segura de que habrá otros biomateriales que van a hacer la misma función pero tenemos que trabajar más en ellos no me creo que solamente sean las nanopartículas lipídicas luego hablabas de los lípidos bueno uno de los problemas que existe lógicamente con estas partículas requieren biomateriales que están patentados ese es uno de los grandes problemas entonces de hecho en estos momentos están en litigio todas las empresas que tienen nanopartículas lipídicas con ARN mensajero o sea fabricaron la vacuna pero ahora están todos en litigios entonces ese sí que es un aspecto limitante a la hora de disponer de esos lípidos ionizantes los podemos comprar pero no podemos hacer uso comercial de ellos y por último el tema de la administración pulmonar ¿no? sí sin duda bueno nosotros trabajamos más con la vía nasal lo cierto es que nos hemos decantado por la vía nasal versus la pulmonar porque la pulmonar es más sensible desde el punto de vista inmunológico el hecho de células del sistema inmune en nuestro pulmón es muy importante entonces las reacciones de alergia son mucho más frecuentes cuando algo accede al valor pulmonar pero se está trabajando mucho en ello y yo creo que también va a haber desarrollos muy importantes tanto de terapia génica y quizás de vacunas también por vía pulmonar muchas gracias bueno pues muchísimas gracias me olvidé de mencionar bueno por supuesto ya lo comenté al principio al magnífico señor rector también a a la vicerrectora de extensión cultural y también me olvidé de Alberto Schumacher que bueno pues es un gran científico y bueno sé que os está ayudando mucho en las labores de divulgación mi agradecimiento también bueno seguramente acabaré colaborando con él o sea que muy bien gracias a todos aplausos aplausos